Te he dicho más de una vez que procures no venir antes que yo. Y yo te he respondido que no lo entiendo. Pues es muy fácil de entender. Tú no vives aquí, no puedes entrar y salir de esta casa cuando te apetezca. ¿Tu madre te habla mal de mí? Bueno, pues sí, muy mal. Pero es normal. Ah, es normal. O sea, si yo hablo mal de tu madre, soy un desgraciado. Pero si ella me pone a parir a mí, es normal. El matrimonio no entra en mis planes, Gonzalo. ¿Y por qué no? Eso significa que considero que el matrimonio es solo un mero trámite. Necesito un trabajo. Coño, y media España. Ya, pero yo más. ¿Y por qué tú más? Yo porque Paloma se ha empeñado a meterme en la clínica como asistente de estos de enfermería. Yo lo veo más como una preciosa fiesta en la que dos personas que se quieren deciden compartir con familiares y amigos el hecho de que se vayan a unir el uno al otro para ser felices para toda la vida. Yo no veo ceremonia más importante ni más emotiva. ¡Fernando! ¿Qué es la hora de mi clase de conducir? Si se cree que se va a escaquear, está muy equivocado. Menuda soy yo. ¿Tienes un momento? Sí, claro, ¿qué quieres? Que nos cases. ¿Qué? ¿Cómo que nos cases? ¿Qué chorrada es esa? ¿Qué harán estos zapatos de Fernando aquí? Este probador está ocupado, señora. Búsquese otro. Conmigo no cuentes para esta chorrada. Ah, entonces cásate conmigo. ¿Y qué usa el testigo? Ni lo sueñes. ¿Listo? Esto, Gonzalo y Gemma, que dice que se casan. ¿Y para eso me decís venir? Pues haberme mandado la invitación, si es que la tenéis, a si ponéis lista de boda, yo os compro los palillos. Un momento, un momento, un momento, que no me entero, ¿eh? Tú tranquilo, que nunca te enteras de nada. Si te preguntan algo, di si quiero. ¿Otra vez una leche? ¿Que de qué crisis tengo yo la culpa? Pues de la de esta familia. ¿Qué familia? Ah, de la de tus padres. Pero si tus padres están en crisis desde antes de casarse. Claro. Habrá sido un admirador, por eso no tiene tarjeta. ¿No es emocionante? Sí, mucho. Es lo que tiene salir en la tele, que te haces famosa y te crea en club de fans. Bueno, pero es que tú no tienes orgullo. No, desde que llegué a esta casa ya se ha encargado la vacaburra de tu madre de quitármelo. Rápido, hay que esconderlas. ¿No te gustan? Sí, mucho, pero no quiero que las dé a Gonzalo. ¿Por qué? ¿Es alérgico? No. ¿Entonces? Pero es alérgico a todo hombre a que yo le pueda gustar. Toma, guarda las tú. ¿Y yo? ¿Y qué hago con ellas? Pues escondelas en tu habitación. ¿Quieres que me muera por mi bien? Pues sí. ¿No dices siempre que qué asco de vida? Y eres tú, eres tú la chica con la que tripe. Y eres tú, eres tú y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado ya me supo convencer. Esos ojos azules, lentillas de paluna. Y una ilusión, tu boquita piñón. Me supo agarrar razón. La rubia imperfecta de mi corazón. La rubia imperfecta de mi corazón. Eres tú, eres tú, eres tú la chica con la que sueño. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú y a la que siempre desee. Eres tú, eres tú la chica con la que tripe. Eres tú, eres tú y esta vez yo que sé. Eres tú, eres tú, eres tú la chica con la que sueño. Eres tú, eres tú, eres tú y a la que siempre es porrique. Eres tú, eres tú la chica con la que tripe. Eres tú, eres tú. Buenos días. ¿Será para ti? Bueno, chato, es la costumbre. Es que como con paca no valen los bonos modales, uno se habitúa. Pobre desgraciado. ¿Eh? Nada, nada, cosas mías. Oye, si no es indiscreción, ¿se puede saber qué haces tú saliendo a estas horas de la habitación de Gema y con un ramo de rosas? Nada de lo que te estás imaginando. Sí, 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 yo ya no tengo imaginación, hijo, bueno. Anda, venga, cuéntame, anda. Bueno, pero no se lo cuentes a nadie. Tranquilo, yo soy una tumba. Gema me ha dado esas rosas para que se las guarde. ¿Ya? ¿Ya qué? ¿Ese es el secreto? Sí. Joder, papá, yo una mierda de secreto. ¿Para eso tanto misterio? Es que Gema no quiere que se entere Gonzalo. Teme que se ponga celoso. Hombre, normal. Pero yo no entiendo por qué. O porque Gema no quiere que Gonzalo se entere de lo vuestro. ¿De qué nuestro? Hombre, de vuestro lío. De vuestro rollete. Vamos, coño, de vuestra aventura. No, no, que yo no tengo ninguna aventura con Gema. Oye, que a mí me da lo mismo, ¿eh? De verdad te lo digo. Bueno, no me da lo mismo. La verdad es que me das una envidia. Y sobre todo cuando estoy con paca más. Vamos a ver, Benito, que yo no tengo sexo con Gema. ¿No? ¿Entonces por qué te has pasado toda la noche en su dormitorio? No he pasado toda la noche ahí. He venido por la mañana. Bueno, ¿y eso qué más dará? No importa la hora que se comete el delito, sino el delito en sí. He venido a darle las rosas. Pero no te las había dado ya a ti. Sí, pero se las han mandado a ella. ¿Cómo que se las han mandado a ella? Sí, de la floristería que han venido a primera hora de la mañana. Coño, ¿entonces por qué te las da a ti? Porque ella se cree que son de un admirador secreto, aunque yo pienso que son de su novio. Joder, no entiendo nada. Gema no quiere que las vea Gonzalo hasta que ella sepa si son de un admirador secreto o si son de él. Y por eso me las ha dado a mí para que las esconda. Qué chico, qué mareo me está dando este asunto de la rosa. Por eso yo no le regano nunca flores a pata. ¿Por qué? Para que no se la coma como los ornitorrincos. ¿Te queda mucho? ¿Para qué? Para dejar de ser un parásito, para hacer de una vez feliz a mi hija y para comportarte como un hombre y darme un nieto. ¿Tú también estás con el nieto? Son cosas de Benito. Pero como sé que no puedes... ¿Quieres que deje embarazada Gema para demostrártelo? Yo sí, pero ya no creo. Me refería si te queda mucho para terminar de desayunar. ¿Y a ti qué más te da? Es que me gusta desayunar tranquila. ¿Y en qué te molesto yo? Pues que eres feo de ver y se me acelera el corazón. Y el médico me ha dicho que tengo que comer tranquila. ¿Por qué te crees que espero a que se vaya Benito? Por eso se pasa la tía comiendo todo el día. Pues no me mires. Es que no puedo. Es que eres como una película de miedo. Que sabes que lo que va a venir es malo y sin embargo no puedes dejar de mirar. Y tú eres como una película de suspense y verte desayunar a ti mucho peor. Porque nunca sabe uno cuándo va a explotar. ¿Serás cretino? ¿A qué te echo de mi casa? Bueno, si la quieres tener con paloma. De ese toalos. ¿Pero qué te echo yo para que me tengas tanta manía? Casarte con mi única hija. ¿Ah, sí? ¿Y ese es motivo suficiente para que me tengas el asco que me tienes? Tú te llevaste su flor. Y ella hubiera merecido algo mejor. ¿Pero qué flor ni qué flor? Vamos a ver, Paquita, que lo sepas que cuando yo me acosté ya con paloma ella ya no tenía flor. ¿Qué insinúas? Pues que no insinúo nada. Que le estoy afirmando que cuando yo me acosté con paloma tu hija ya no era virgen. ¿Tú qué sabrás? Pues sí lo sé, mujer, sí lo sé. Pues que cuándo, que... Bueno, pues lo sé y punto. Y ya está. Además, si me lo confesó ella, por favor, que se había acostado antes con un novio anterior suyo, un tal José María. ¿Qué dices? Hombre, como... ¿Con José María? Sí, señora. ¿Será idiota? Es que todas las madres os creéis que vuestras hijas se chupan el dedo y son las hijas de las demás las que... Bueno, tú ya mentiras. Fue idiota por no casarse con él. Si estudiaba para médico. Joder, pues le hizo el chequeo completo y luego le dio la alta. No hables así de mi hija. Un respeto que también es mi mujer. Ya, pero a ti te encontró en la calle. Que maldita sea la hora. Y yo la parí de mis entrañas. Joder, qué imagen. Vaya, qué raro venir a esta casa y no verte. Entonces no vengas. Ya, pero es que mi novia Gemma, la chica espectacular de la habitación de al lado, la que está como un tren y está loquita por mis huesos, vive aquí. Lo sé. Comparto el baño con ella. Baño y muchas otras cosas. ¿Qué quieres decir con eso? Venga, dilo, dilo. Pues que también compartimos champú, libros, música, las cosas normales que comparten buenos amigos. No, no te confundas. Es que Gemma y tú no sois amigos. Pero eso lo tendrás que decir ella, ¿no? Eso lo digo yo y ya está. Sois compañeros de piso y punto. ¿Qué pasa? ¿Que no puede tener amigos? Claro que puede. Pero tú no estás entre ellos. Bueno, si no puede ser su amigo, tendré que ser otra cosa. ¿Qué insinuas? Nada. No, nada, no te he oído perfectamente. Cada día estás más paranoico. ¿Y tú cada día estás más gilipollas? Tío, si no confías en ella es mejor que la dejes. Sí, hombre, eso es lo que tú quisieras, que te deje vía libre. A mí me da igual. Lo digo por ti, para que dejes de sufrir. ¿Y por qué iba a sufrir yo? ¿Por qué? A ver, dilo, dilo. Porque los celos no te dejan vivir. Tiene que ser agotador estar permanentemente emparanoado pensando que todo el mundo se lo quiere montar con tu chica. Porque tú te lo quieres montar. Lo ves, yo no quiero nada con Gemma. No te creo. ¿Y por qué no me crees? Porque está muy buena, tú eres un hombre y compartís el mismo baño y el mismo champú. Serías más feliz estando sin ella. Tú flipas. A ti te vendría bien una novia muy fea y con granos. Y a ti lo que te vendría bien es un par de leches. A ver si así dejas de decir gilipolleces. Pero si no eres ninguna gilipollece, tú sufres porque crees que todos los hombres nos queremos acostar con Gemma. Y lo crees porque Gemma está muy buena. ¿Y? Pues si tienes una novia fea, nadie se va a quedar a acostar con ella. ¿Tú eres tonto? ¿Pero no te parece una buena idea? Sí, claro, digna de un cretino. ¿Pero tú por qué tienes tanto interés en que lo deje con Gemma? Por tu salud mental, que cara de esa es peor. Si sigues así te van a tener que encerrar. Tú lo que quieres es que Gemma se quede libre para poder atacarle. ¿Lo ves? Ya estamos otra vez. Tío, tú estás mal. Que sepas que te estoy vigilando. Pero muy mal. ¿Qué quieres que te diga? Aún no me he hecho la idea de que se haya casado contigo. Coño, pues hace ya unos poquitos años de eso, ¿eh? Ya. Pero hay desgracias para las que una madre nunca está preparada. Pero qué desgracia. Vamos, ni que tu hija se hubiera muerto al casarse conmigo. Peor. Está muerta en vida, la pobrecita mía. Pues yo acabo de estar con ella y me ha parecido verla muy viva. Eso sí, con la misma mala leche que tú. Eso es porque no es feliz. ¿Y por qué dices tú eso? Porque es verdad. Mi hija es muy desgraciada. Pero ¿no ves la cara que tiene la pobre? Sí, coño. Pero si precisamente el desgraciado soy yo, que soy el que se tiene que acostar toda la noche con ella. ¿A qué cobras? Venga, no te pongas así paquitina, que es una broma. Sí, tú de broma. Mientras tanto mi hija no es feliz. ¿Y tú qué sabes? ¿Te lo ha dicho ella? No. Ya me parecía a mí. Son imaginaciones tuyas. Porque yo la he visto como siempre. Porque tú vives en Bavia. Por eso no te das cuenta. Claro, ¿y por qué no me ha dicho nada? Porque si le hubiera pasado algo, ella me lo hubiera dicho. Que tu hija no se calla nada. Pues esto sí. Lo hace para no preocuparte. Se lo está comiendo ella todo. Igualito que tú, que también te lo comes todo. Idiota. Que no estoy de broma, ¿eh? Ni yo. ¿Es que te da igual que tu mujer sea una desgraciada? No. Pues haz algo, Panoli. ¿Y qué voy a hacer si no sé lo que le pasa? Pues que se avergüenza de ti. ¿Quién? ¿Paloma? Sí. ¿Y yo? Ya, pero lo que tú opinas me traes sin cuidado. Pero bueno, ¿y por qué? Porque una mujer necesita un hombre que la proteja y le dé seguridad. Leche, pues que se hubiera casado con un Doberman. Pero estando en el paro, ¿qué futuro puedes darle? Yo es que ahora mismo vivo solo el presente. Ya. Así te va. Es que si pienso en el pasado, cuando vivía en mi casa sin tener que aguantarte, me deprimo. Y si pienso en el futuro, teniendo que aguantar aquí tus humillaciones, pues me entra la ansiedad. Tienes que ponerte a trabajar. Sí. ¿Y dónde? ¿Cómo lo encuentro, coño? Si encontrar trabajo más difícil que acertar la combinación ganadora del Euromillón. Vamos a ver. ¿Tú quieres trabajar? Pues claro que sí. Vamos. Aunque solo sea por no aguantar la misma cantinera cada mañana. Pues tranquilo, que yo tengo un trabajo para ti. ¿Ah, sí? Hola, mi amor. Yo soy el Lobo. ¿Qué? La canción, ¿no te acuerdas? Hola, mi amor. Yo soy el Lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Ah, pues no le veo la gracia. Desde luego, mira que eres soso, Gonzalo. Es que me he encontrado el gilipollas ese de compañero hormonado que tienes y me ha puesto de mala leche. ¿Pero por qué le tienes tanta manía a Rubén? ¿Y tú qué crees? Es un chico encantador. Sí, de serpientes, que os tiene a todas tontas. A mí no. A mí el único que me tiene tonta perdida eres tú. Ándame un beso. Bueno, ¿y qué tal tu día? Pues de momento bien. Claro que me he despertado hace una hora, solo. ¿Y has tenido un buen despertar? Pues como todos los días, primero he abierto un ojo y luego he abierto el otro. ¿Y ya? Sí, bueno, y te han venido al servicio, pero ¿a qué viene preguntarme todo esto? No, por nada. ¿Es delito preguntarle a la chica a la que amas qué tal despertar ha tenido? No, pero hombre, lo suyo sería despertarte todas las mañanas al lado de esa chica a la que amas para no tener que hacerle tanta pregunta. Ya, lo siento, pero mamá es muy mayor y está muy delicada de salud. ¿Qué quieres, que la dejes sola? Solo me tiene a mí. Ya, pero es que te tienen exclusividad. ¿Cómo te gusta exagerar? Gonzalo, no me negaras que tu madre... Gemma, que no quiero discutir. Yo tampoco, que me he levantado de muy buen humor hoy. Anda, ¿y eso? Pues no sé, porque he dormido muy bien, muy a gusto en esta cama, para mí enterita. Ah, o sea que estás encantada de que no venga a dormir aquí. Yo no he dicho eso, solo digo que en la cama hago las dos cosas que más me gusta hacer en el mundo. Dormir y hacer el amor. Si vienes tú, pues duermo poco y hago mucho el amor. Y si no vienes, no hago tanto el amor, pero duermo más y mejor. ¿Y qué prefieres? Las dos cosas. Ahora entiendo por qué hay tantas parejas que duermen en camas separadas, se juntan en una para hacer el amor y luego vuelven cada una a su cama. Claro. ¿Así dormían mis abuelos? ¿Ves? Y estuvieron toda la vida juntos. Yo creo que eso evitaría muchos divorcios. Bueno, pues que sepas que esta noche voy a venir a dormir contigo. No, esta noche vienes, me haces el amor y luego te vas a dormir al sofá. Sí, hombre, y una leche. ¿Tú te estás quedando conmigo? Sí. ¿Qué haces de un lado para otro? Nada, ver lo bonito que tienes el dormitorio. Nunca me había fijado. Gonzalo, cada día estás más raro, ¿eh? Pasas demasiado tiempo con tu madre. Y no te esfuerces en fastidiarme, ¿eh? Que esto yo ya lo he hecho más veces. Sí, pero no ha dirigido por mí. Hombre, mira, la zubimeta de la balleta. Y cuando termines con el aspirador, limpias el polvo de toda la casa. ¿Me estás escuchando? Sí. Ah, y nada de plumero, ¿eh? Que eso lo que hace es mover el polvo. Lo limpias todo con la balleta. Mira, que si me estás escuchando... ¡Que sí! Ah, y como rompas algo, te lo descuento del sueldo, ¿eh? Ah, ¿y cuánto me vas a pagar? Ah, eso es lo único que te interesa, ¿verdad? Hombre, un trabajo es importante. Con esa mentalidad, no me extraña que no encuentres trabajo. No, es que si trabajara gratis tendría el mismo problema. Pero al menos tu mujer estaría orgullosa de ti. Bueno, que sí, que vale, que lo he entendido. Hala, paso el polvo y la aspiradora. Bueno, y cuando termines con el salón, te metes con los baños. ¿Que qué? ¿Que te tengo que hacer también los baños? Pues claro, y después a cocina. En ocho horas te da tiempo de todo. ¿Pero es que pretendes que esté limpiando todo el puto día? ¡Coño, es un trabajo! Y en los trabajos esas ocho horas, más la que le regalas a la empresa. Y esa la vas a utilizar para hacerme la pedicura. ¡Y una leche! Oye, no me contestes así que ahora soy tu jefa, ¿eh? Y en la jornada laboral, olvida que soy tu suegra. Pues mira, sí. A ver si así me tratas mejor. Pues mira, a lo mejor te cojo más cariño como empleado del hogar que como yerno. Lo dudo, porque para eso habrá que tener sentimientos. ¡Ah! Se me olvidaba. Toma tu uniforme. ¿Tú estás de cachondeo? ¿Tú me ves a mi cara de cachondeo? Yo esto no me lo pongo. Además, tengo mi propio uniforme y me sienta mejor. Pues estás despedido. ¿Ves cómo eres incapaz de mantener un empleo? No te ha durado ni cinco minutos. Sí, pero es que esto es humillante. Y muy divertido. Tú disfrutas humillándome, ¿verdad? No voy a negar que me motiva. Es que humillar a Benito últimamente me resulta un poco aburrido. Eres mala persona. Y te va a castigar Dios. No pasa nada. En el último momento me arrepiento. Me confieso del todo y voy derechita al cielo. ¿Tú quieres trabajar o no? Sí, pero sin hacer el ridículo. Oye, oye, oye. Esta profesión es tan honrada como cualquier otra. Lo que pasa es que tú no estás dispuesto a trabajar en lo que sea por sacar a tu familia adelante. Tampoco somos tanta familia. Además, de momento, para Paloma y para mí tenemos de sobra. Venga, 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 venga. Déjate de chachar y ponte a limpiar. Que antes de que cierren tienes que ir a hacer la compra. Ah, y ponte el uniforme. ¿Hacemos algo? ¿El qué? No sé, algo divertido. ¿Te aburres conmigo? No, pero yo qué sé, estamos aquí tirados en la cama sin hablar, sin hacer nada. En la playa también estás tirada junto a mí sin hablar y pasas horas allí. Ya, pero es la playa. Es verdad. Uno se llena de arena y le pica todo el cuerpo. Sí, vale. Y también se baña y toma el sol y... ¿Nos podemos pegar una ducha? Anda, vamos a comer fuera. No, mejor comemos aquí. Pero si tú odias esta casa. No, yo odio a alguno que vive en esta casa. ¿Y no te apetece salir? Que no, yo estoy muy bien aquí. Y así además no gastamos, que tenemos que ahorrar. ¿Ahorrar? ¿Y para qué se supone que tenemos que ahorrar? Para comprarnos una casa. Ah, para comprarnos una casa. Con mi sueldo mil eurista y las propinas que te da mamá, ¿no? Me pienso por ir a trabajar. ¿Y vas a dejar los estudios? No, lo voy a compaginar. Lo hago por nuestra relación, Gemma, que esto no puede seguir así, que necesitamos nuestro propio espacio. Pues no veo para qué. ¿Cómo que no sabes para qué? Pues no, porque si ahora nos vemos pocos y te pones a trabajar, entre tu madre, la carrera, el trabajo, ¿dónde quedo yo? Sacaré tiempo para estar contigo. Ya, pero para estar conmigo, no para venir, hacer el amor en cinco minutos, irte corriendo a servir nuggets de pollo en McDonald's. Porque ese va a ser el único trabajo al que vas a poder optar. Haga lo que haga, todo lo hago mal, Gemma. Ay, amor, es que a veces le pones muy buena voluntad, pero poca cabeza. En la cama te pasa igual. ¿Qué? Que no, tonto, que era una broma. Venga, vamos a comer algo, que te invito yo. Que no. Pero ¿por qué no? Porque quiero estar aquí. ¿Pero qué te pasa? ¿Eres agorafóbico? No. Pues entonces, gilipollas. Que estoy esperando algo y, por cierto, me van a oír. ¿Quién? Los de una tienda. Pero bueno, ya lo verás, que es una sorpresa. Ay, Dios, quiero una sorpresa. Si es que ya no te puedes fiar de nadie. ¿No estarás esperando un ramo de rosas? Sí, ¿y tú cómo lo sabes? Porque ha venido esta mañana. ¿Y dónde están? Pues, verás, es que, por cierto, eran preciosas, cariño. ¿Y por qué no me lo has dicho hasta ahora? Joder, que pensé que no las habían traído. No, sí, las han traído tempranito, pero... Bueno, ¿y dónde están? Es que las han traído tan temprano que ya se han marchitado. ¿Te estás quedando conmigo? Sí, no. Bueno, es una broma, no se han marchitado. ¿Dónde están? Eh... Las tiene Rubén en su habitación. ¿Qué? Ya, pero tiene una explicación, cariño, no te enfades. Cariño, no, no, tranquilo, 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 que te lo puedo explicar, ¿vale? Gonzalo. Gonzalo, respira, respira, respira hondo. Coño, ¿desde cuándo tenemos asistenta? Buenos días, guapa. ¿Eh? Buenos días, guapa. ¡Ah! ¡Ah! Pero, ¿qué coño haces vestido así? ¿Eh? ¿Qué coño haces vestido así? ¿Qué dices? ¿Qué haces? Pues aquí, pasando la aspiradora, ¿no lo ves? Joder. A ver, es que así vestido parece la versión cutre de Mary Poppins. Pues si hubieras todo lo que quería ponerme mi suegra... De patitas en la calle, seguro. He pensado en ofrecerme otras casas. A ver si así la pierdo de vista. Ay, Fernandito, hijo, cada día estás más perdido. No, cada día estoy más desesperado. Necesitaba un trabajo y para acá, pues me ha contratado. Para limpiar. Coño, es un trabajo como otro cualquiera, ¿no? Y además, ¿voy a cobrar? Sí, 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 yo no tengo nada en contra de ello. Mira, me parece un trabajo tan digno como el mío. Pero, chico, así vestido, ojo. No, si es que debajo llevo el smoking para cuando voy a la casa real. Es para no manchármelo. ¿Qué smoking? Yo qué sé, chico. Benito, si ya no sé ni lo que digo. Si yo lo único que quiero es cobrar. Bueno, ¿te ha hecho contrato? No, no porque me ha dicho que me lo va a pagar en negro y así me paga más. Ay, Fernando, hijo, pero qué tonto eres, coño. Tenía que haberle dicho que me hiciera contrato, ¿no? Para cotizar. No, para poder cobrar. Oye, que me ha dado su palabra, ¿eh? Pero tú te fías, tú te fías de paca, pero mira que eres panoli, hombre. Vamos a ver, ¿cuánto te va a pagar? Bueno, me ha dicho que ya lo hablaremos. Me ha engañado, ¿no? Como a un chilo. Pero ¿cómo te puedes fiar de paca, hombre? Porque es la madre de mi mujer. Coño, pues precisamente por eso. La madre de tu mujer es tu suegra, que es tu mayor enemigo. Siempre estarás en deuda con ella desde el día en que te casas. Mira, la hipoteca con el banco se acaba. Pero la deuda con tu suegra no la cancela ni Dios. Tienes razón. Joder, pero es que me está comiendo la oreja desde primera hora de la mañana y al final termina convenciéndome. Mira, yerno, te voy a dar la fórmula ideal para ser feliz en esta casa. Irse. También, pero mientras te toque estar aquí, no le hagan ni puto caso a paca. Eso no es fácil. Sí lo es. Mírame a mí. Llevo 40 años soportándola y en que me he convertido en sordo de paca. ¿Y eres feliz? Tierno, eso ya es mucho pedir. Digamos que voy tirando. Ya, ya, venga, espera. Ya, ya, Gonzalo. Dime que no es cierto. Y Gonzalo, ¿yo qué sabía, hijo? O sea, que ya me gasté una pasta en flores para que tú se las des al imbécil de Rubén. Que no se las he dado, que me las está guardando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que se marchiten? Yo me dije, flipo. A ver, Gonzalo, yo sé que te suena raro, pero tiene una explicación de verdad. ¿Ah, sí? Sí. Pues qué bien, porque estoy deseando escucharla. Yo que iba a saber que las flores eran tuyas, cariño. ¿Cómo no tienen tarjeta? Anda, mi madre, ¿de quién van a ser? Pues no lo sé. Pues de cualquier persona. Mucha gente puede mandar flores. Rosas rojas. Bueno, es que era tan temprano que no me fijé. Ay, qué detalle, cariño. Te quiero tanto, de verdad. Déjame. ¿Quién te puede mandar rosas a ti? A ver, dime. Ay, no sé. ¿Y por qué no las mandaste con tarjeta, como hace todo el mundo? No sabía que fuera necesario. Pensé que mi novia iba a tener la imaginación para darse cuenta que eran mías. Y además, porque nunca sé qué ponen esas notas. Bueno, ¿y qué tal un te quiero, Gonzalo? Ya. Bueno, pero ahora no estamos hablando de eso. Si es que la culpa es tuya, Gonzalo. Lo haces todo mal. Ni mandar unas flores, que es la cosa más fácil del mundo. ¡Encima! ¿Qué manía tienes de complicarlo todo, de verdad? No, si ahora tendría yo la culpa. Pues claro que la tienes. ¿Por mandar un ramo de rosas rojas a mi novia? Por mandarlo sin tarjeta. Y dale con la tarjeta. ¿Qué tiene eso que ver para que se las hayas dado al cretino de Rubén? Que se las he prestado. ¿Qué pasa? ¿Que no te gustan las flores? Claro que me gustan, cariño, pero con tarjeta. ¡Otra vez con la dichosa tarjeta! De verdad. Gonzalo, ¿qué quieres que te diga? Tú nunca me has mandado flores y de repente esta mañana me despierta Rubén con un ramo de rosas. ¿Cómo que te despierta Rubén? Sí, porque ha sido él el que ha abierto al chico de la floristería. ¡Qué asco le tengo! Es que siempre tiene que abrirle la puerta. Bueno, da igual, el caso es que no me podía imaginar que eran tuyas. Gonzalo, reconoce que no es tu estilo. Tú eres más directo, más pasional, más aquí te pillo, aquí te mato. ¿Eso piensas de mí? Sí, pero da igual, cariño. A mí me encanta, pero el caso es que como tú eres tan celoso y yo pensé que las flores no eran tuyas, como no quería discutir, pues le pedí a Rubén que me las guardase en su habitación para que no las vieses. Y ves cómo todo tiene una explicación. Sí, que soy gilipollas de los pies a la cabeza. ¿Pero dónde vas? A por lo que es mío. ¿No te han enseñado a llamar a la puerta? Mira quién habla, el que entra a la habitación de mi novia como Pedro por su casa. ¿Me podías haber pillado en alguna situación comprometida? ¡Esto es mío! Ya lo sabía. ¿Cómo? ¿Que tú sabías que yo se las había mandado a Gema? Bueno, me lo imaginaba, era lo más normal. ¿Y entonces por qué no se lo dijiste? ¡Tú eres un cabrón! Oye, que ya se lo dije, pero ella insistió que no eran tuyas, que tú nunca tienes un detalle ni dinero. Y menos que voy a tener. Gonzalo, ¿no te enfadas con Rubén, que no he tenido la culpa? Ya, claro, ¿cómo va a tener la culpa don Perfecto? Para eso ya estoy yo, para llevarme todas las culpas. Ya te he dicho que con estas relaciones estás condenado a sufrir. Pero bueno, ¿tú qué estás diciendo? Te aconsejo a Gonzalo que te deje. ¿Tú de qué vas? ¿Lo ves? ¿Es o no es un cretino? ¿Pero tú por qué le tienes que deciros a mi novio? Porque no sois felices. ¿Qué sabrás? Yo soy muy feliz. Ah, te veo. ¿Lo ves? Luego me preguntas por qué me da tanto asco. No soporta vernos felices. Es que no sois felices. Pasáis todo el día discutiendo. Eso es mentira. ¿Qué yo os oigo? Estas paredes son de papel. Ahora mismo discutíais. Pues entonces sabrás que casi siempre es por tu culpa. No, es porque estáis prolongando una situación insostenible. Ah, ¿qué pasa? ¿Querés psicólogo sentimental? ¿Qué culpa tengo yo de que gritéis tanto cuando os enfadáis? Me entro de todo y no me queda otra que opinar. Ah, o sea que también os escucharás hacer el amor, porque gritamos muchísimo. Sí, pero el sexo os dura cada vez menos y las discusiones más. ¿Qué pasa? ¿Que no os cronometras? Este cerdo seguro que pega la oreja. Tengo mejores cosas que hacer. Sois una pareja muy aburrida. Siempre estáis igual, parecéis dos críos. Bueno, perdona. Mejor eso que estar aquí todo el día encerrado dándole los ejercicios. Que no sé para qué te sirve tanto culto al cuerpo. Si luego no haces nada. Eso es lo que te crees tú. No, 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 de eso nada, que te he escuchado. Me parece que lo único por lo que jadeas en esta habitación es por las mancuernas. Vamos, cariño, coge las flores y vamos. ¿Y ahora qué te hace tanta gracia? No, si este lo que quieres es que le meta. Es que no os dais cuenta. De que eres gilipollas, perfectamente. Gonzalo, no insultes, que pierdes la razón y esta vez sí la llevas. No, de que solo os lleváis bien cuando en vez de discutir entre vosotros lo hacéis con otra persona. Hacedme caso. Cuanto antes lo dejéis, más felices seréis. ¿A que te traigo las flores? No, 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 que son mías. Son las flores que me ha regalado mi novio. Ah, y pon la música bien alta que vamos a hacer el amor. A ver si duras un poquito más. Tienes razón, este tío cada vez me cae peor. Toma. Quien se pica, ajos come. Tú no la hagas ni puñetero caso. Cuanto más entres al trapo, más te toreará. Ya, joder, pero es que maneja el capote mejor que José Tomás. ¿Y tú qué haces con esas pintas? ¿Son carnavales? Venga, venga, quítate eso. Anda, quítatelo. Al principio es un poquitín incómodo, pero luego te acostumbras enseguida. Bueno, ¿alguno me va a explicar qué es lo que pasa aquí? Nada, hija, cosas de tu madre. ¿Cómo de mamá? ¿Mamá te ha obligado a vestirte así? Sí. La verdad es que yo no había visto en mi vida una cosa más estúpida. Y luego yo te pido que te ponga corbata si te niegas. Es que tu madre me lo pide de un modo. Además, me había contratado. ¿De qué? ¿De payaso? No, de servicio. Mamá, ¿de qué va esto? En esta casa somos muchos y yo necesito a alguien que me ayude en las tareas del hogar. ¿Y pretendes que te las haga Fernando? Yo tengo que contratar a alguien. ¿Y quién mejor que tu marido que está en paro? Blanco y en botella. Es que yo no quiero que te avergüences de mí por no tener trabajo. Pero si yo no me avergüenzo de ti. Sí. Bueno, con estas pintas sí. Pues tu madre dice que sí. Desde que estoy en el paro te sientes muy desgraciada. Paca, paca, paca. Es que a este pasmaruto de marido que te has echado hay que animarle un poco. Porque si no se pasa todo el día sentado en el sofá y así no va a encontrar trabajo. Encima que lo hago por su bien. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tú no has hecho nunca nada por el bien de nadie. Mamá, no me lo puedo creer. Te estás aprovechando de su desgracia. No me estaba aprovechando porque le pensaba pagar. ¿Qué coño le ibas a pagar? Pero si no le ha hecho ni contrato. No me vengáis con historias que le despido, ¿eh? Y a ti. ¿Quién te ha dado permiso para quitarte la cofia? Que tú no le despides. Se despide él. Alan, ya está bien. Aquí tienes tu uniforme de pornochacho. No vales para nada. No te ha durado el trabajo ni un día. ¿Mamá? Bueno, anda. Vamos a comer. ¿Qué hay de comida? Nada. ¿Cómo que nada? Yo no tengo ganas de trabajar. ¿Y el servicio se acaba de despedir? Bueno, pues mira, no pasa nada. Ya hago yo algo rapidito. Pues que no sea tan rápido. Porque mientras tú cocinas, tu padre tiene que terminar de pasar el aspirador y tu marido de hacer los baños. Suegra, que no te has enterado que he pedido la baja. Como empleado. Pero no como yerno gorrón. Aquí somos todos una familia y si no tenemos quien nos lo haga, tenemos que arrimar todos el hombro. Anda, coño. ¿Y tú qué haces? Mandar. Que para eso la pensión es mía. Mira que eres tonto, ¿eh? Ahora vas a hacer lo mismo y sin cobrar. Benito. ¿Benito eres tú? Benito, contéstase que estás ahí. Benito. No me engañas. Puedo oler ese tufo a purusalda que se te mezcla con el pachulí que te echas. Ay, pues mira qué bien. Porque con lo que tú llevas en la cara ya tenemos la ensalada. Ay, de verdad ya está pa' que te encierren, paca. Pero se puede saber qué haces parcheada con esas rodajas de pepino. Es para ponerme más guapa. Ah, pues es verdad, tienes razón, ¿eh? Es que se te ve mucho mejor, ya lo creo. Pero fíjate, sin ser esa hortaliza una de mis favoritas, me gusta más el pepino que tú. Ah, muy gracioso. No me hagas reír que se me cae el pepino. Pues que sepas que es muy bueno para la piel. Ya, claro. ¿Y quién te lo ha recomendado? Fernando, para que vayas hecho un cristo. Mi amiga en carne. Ella se lo pone por todo el cuerpo. No me des detalles, paca, que acabo de cenar. ¿Qué insinúas? Que tu amiga en carne no se come una rosca desde que se inventó la rueda. Así que ya la puedes ir recomendando que cambie de hortaliza. No me des ideas. A ver si cambio yo de marido. Ah, pues cuando encuentres uno de tu talla, me avisas. Grosero. Encima que me cuido para tener la cara como el culo de un bebé. Nada, tú no te preocupes. De momento lo único que han conseguido es un arrugamiento perfecto. Así que continúa que el que la sigue, la consigue y el pepino no falla. ¿Y tú qué sabrás de las propiedades de un pepino? No sé nada, pero seguro que un kilo de pepinos valen bastante menos que lo mucho que te gastas tú en potingues en la parafarmacia. Y además, ¿para qué? Si luego es el mismo fin. Dicen que la piel se queda suave y tersa. Sí, como el culito de un bebé. Pero si te falla, siempre te podrás hacer un torniquete en el cuello a ver si se te pone cara de geisa. Si a ti no te importa estar tan cochambroso, ese es tu problema. Yo pienso luchar para estar cada día más joven y más guapa. Pero qué ganas de perder el tiempo, paca, si ya no hay nada que conservar. Si yo te sigo recordando, como cuando te di el si quiero. Es culpa tuya. Me provoca ansiedad y me da por comer. Y que conste que esto lo hago por ti. Anda, coño, ¿por mí? Sí, fíjate cómo está Sofía Loren. Ah, ¿es que la encuentras alguna similitud? Por supuesto que no. Pero tú podías ser Sean Connery y yo Sofía Loren. Claro, con mucha imaginación. Y nos pueden contratar para hacer el próximo capítulo de James Bond, ¿eh? Pues yo quiero ser una mujer deseada. Ah, pero si te desean, churri. ¿Ah, sí? Sí, tu yerno te desea que desaparezcas cuanto antes. Imbécil, el que quiero que me desees eres tú. Anda, coño, eso es nuevo. Es que he leído que el seso trántrico... ¿Tántrico? Será tántrico, ¿no? Bueno, eso. Prolonga la vida y aumenta el riego sanguíneo. ¿Y eso qué coño tiene que ver con el pepino? ¿Tiene que ver contigo? ¿Qué me tienes que hacer esta noche? ¿Que te tengo que hacer qué? ¿El seso trántico? Solo van a ser unos días en los que me entreno. Anda, coño, ¿yo qué soy, tu sparring? Es que he buscado en internet un muñeco y un chable y me tardan 15 días. Bueno, y yo te llevo esperando hace un montón de años y tú no me haces caso. Así que te fastidias y aguantas dos semanas. Como me falles tan bien en esto, te juro que me las pagas. Pero mira, para casi ya no me acuerdo de cómo se hace el sexo tradicional como para hacerte una especialidad. Solo tienes que seguir las instrucciones, Memo, que me he comprado un libro. Pues empóllatelo tú, que yo me voy a comprar preservativos. No vaya a ser que con tanta guasa te deje embarazada. No, 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 eso sí que no, ¿eh? Bastante me aterroriza ver a tu madre con toda la plasta en la cara como para que encima te la pongas tú también. Oye, ¿a ti qué más te da? Coño, que es asqueroso que te veo así se me bajan las defensas. Oye, perdona, pero si me pongo esto es para estar más guapa. Pues a mí me gusta más con la cara lavada, chica. Para estar más guapa después, cuando me quite la mascarilla. Nos ha fastidiado si me pongo yo la careta del feo de los calatrava cuando me la quite también para hijo de brampito. Bueno, ¿me quieres dejar en paz con mi mascarilla? Duérmete. No tengo ganas. Bueno, pues ponte a leer. No me apetece. Pues ponte a escuchar a radio, pero con los cascos, ¿eh? Que a mí el soniquete ese del fútbol me pone enferma. Es que no me apetece. Bueno, pues haz lo que te apetezca. Es que para hacerlo, si te veo con esa mucosida verde en la cara, deja de apetecerme. Y si a mí me apetece y a ti no te apetece, entonces no nos apetece. Y entonces, ¿qué pasa? Que la jodimos, Manolín. No te he entendido nada. ¿Y si nos vamos al cuarto de baño? Yo no tengo necesidad. Tú ya sabes que yo soy como un reloj. Voy siempre una hora después de las comidas. Qué romántico. Vones a cari y viéndote en el baño no me hago gay porque seguro que no soy el tipo de nadie. ¿Qué cosas más raras dices? Primero que me vaya al servicio, luego que quieres hacerte gay. Oye, ¿no te estarás medicando por tu cuenta, no? No, se me habrá subido la testosterona a la cabeza. Imposible. Mi madre dice que es al revés. ¿Qué coño sabrá ella? Ni que hubiera sido espermatozoida en otra vida. Dice que tiene mucha experiencia y que los hombres pensáis con la bragueta. Muy sensible y exquisita mi querida suegra. Oye, cuidado con el tonito, que es mi madre. Bueno, pero también es mi suegra. Pero bueno, vamos a ver, ¿se puede saber por qué estás tan picajoso? Porque tengo menos vida sexual que tu padre y me está empezando a traumatizar. ¿Y tú qué sabes la vida sexual que tiene mi padre? Pues si solo necesito mirarle a la cara y ver a tu madre y ahora me vienes tú con la plasta verde. Mira, vamos a ver, ¿me meto yo con las veces que te haces tú la manicura? Si no me la hago nunca. Bueno, pero yo no me meto. Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no pactamos un día a la semana así para hacerlo como obligación? Vale. Vale, genial, ¿empezamos hoy? Imposible. ¿Por qué? Porque estoy muy estresada. ¿De qué? De tus peleas con mamá me voy preocupadísima y cuando vuelvo me bloqueo. ¿Lo ves? Es que tu madre es odiosa. Hasta tiene la culpa de mi nula vida sexual. No le insultes a que eso no hace más que empeorar las cosas. ¿Algo tendré que hacer? Después del sexo en esta vida criticar a tu madre es con lo único con lo que disfruto. Y como vida sexual ya no tengo. Claro que sí tiene. Lo que pasa es que sí tienen que dar las condiciones. Coño, pero es que es más fácil ver pasar al cometa Jale y a que se den esas condiciones. Muy bien, Venga, vamos a hacerlo. ¿El qué? El amor. ¿No dices que te mueras de ganas? ¿Tener sexo? Pero te quitarás eso de la cara. ¿El qué? ¿La mascarilla? ¡Ah! Y una leche. Me ha costado 30 euros. Ah, claro. Por eso se llama mascarilla porque eres mascarilla. Vea si no puedo. ¿Así como? Pues con la cara verde, paloma. Pero ¿y a ti qué más te da si me tienes más que vista? Que no, que no me motivo. Tú ya me entiendes. Pues apagamos la luz. Ah, no, 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 no. Que eso seguro que brilla en la oscuridad y huele a baba verde. Bueno, pues entonces te esperas hasta que me la quite. ¿Cuánto tiempo? Media hora. Es que para entonces ya se me habrán quitado las ganas. Bueno, pues entonces no lo hacemos, pero luego no te quejes de que no tenemos vida sexual, ¿eh? Total, por una mascarilla de nada. Joder, es que viéndote así la cara verde, coño, y con los kilitos de más parece que me lo estoy montando con Fiona, la novia de Ra. Mirás, no, no te he oído. ¿De 40 minutos en el servicio? No, de prostituta de lujo. Espero que te hayas lavado bien la cara, ¿eh? No quiero estar toda la noche oliendo a Pepino. Y tú los pies, no quiero estar toda la noche oliendo a Cabrales. O sea que te va el rollito a más clavo. Mira, últimamente sí. La verdad es que debe ser influjo de tu madre. Desde que vivo aquí me siento como un lacedemonio, como un David con Goliath, pero sin onda. Bueno, venga, al grano, que hoy tienes que cumplir como un hombre o como lo que puedas. Ay, vaca, amor mío. Tanta pasión me llena de satisfacción. Ahora soy una profesional del sexo que cobra 2.000 euros por una noche. Pues como la hipoteca en la casa, a ver cómo te pago. Tienes que dejarme un cuadrante para ponerlo en la nevera. ¿Y a ti qué más te da el turno que haga? Pues sí que me da. Es para poderme meter a gusto con Fernando. Porque si estás tú por casa, pues sales en su defensa. Es que eres muy blanda. Si te pone más a hacerlo con una fulana que a saber con cuántos lo habrá hecho que conmigo, es que yo ya no te valgo. Pero ¿cuándo lo he hecho yo con otra? Ahora mismo, con una puta. Y te ha gustado más que nunca. Pero si la puta eras tú. Pero ¿cómo se te ocurra dejar a ese pedazo de señora sola en la cama? Porque se ha vuelto loca. ¿Loca? ¿De manicomio? Coño, no me asustes. A ver si lo de paca va a ser contagioso. Tú lo que tienes que hacer, Gonzalito, es buscarte otra chica y cambiar un poco de aires. Esa es buena idea y ya verás cómo va a ser más feliz. ¿Me puedes decir cuánto tiempo hace que no lo hacemos? Discutir 15 segundos. No, idiota, el amor. Pero hecho así, a conciencia y entregándonos el uno al otro como si se acabase el mundo. Sí, 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 sí. Así. Nunca. Échate un amante. Mamá, ¿no has dicho que quieres recuperar la pasión? Sí, pero con mi marido. Eso es un milagro. ¿Qué es esto? ¿No me has dicho que te dé placer? Sí. Como lo que más te gusta comer, con esto tienes por lo menos por la media hora de placer. Imagínate si te lo doy. Estás mosqueando, Fernando. Siento tener que ser yo quien te lo diga, pero está claro que Gema no quiere nada contigo. Gracias.